La tregua entre Israel y Hamas llega a su cuarto y último día, por ahora, sin humo, por ataques aéreos ni enfrentamientos de las tropas en tierra, así luce la franja de Gaza hoy lunes. Hasta el momento se han intercambiado 58 rehenes secuestrados por Hamas por 117 prisioneros o palestinos que estaban en prisiones, en cárceles de Israel. Hoy se espera una nueva tanda de liberaciones. Sin embargo, hay gran expectativa por la posibilidad que la tregua pueda ampliarse varios días más. Un deseo que expresó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este domingo, además que han presionado los que están mediando Qatar, Egipto y, por supuesto, la Unión Americana. Luego, el primer ministro israelí, Beniamín Netanyahu, se mostró abierto a esta extensión a cambio de la liberación adicional de 10 rehenes por día. Y aún así, Carlos, por supuesto, Israel está enfilando sus tropas para retomar la ofensiva en el enclave palestino una vez finalice el alto alfego y si no hay un nuevo acuerdo de extensión. Antes de que iniciara la tregua, lo habían recalcado. La tregua acordada, la semana pasada, es la primera interrupción de los combates en las siete semanas transcurridas hasta ahora, desde que Hamas asesinó alrededor de 1.400 personas y tomó a unos 240 rehenes. En respuesta a ese ataque terrorista, los bombardeos y la contraofensiva terrestre de Israel, pues ha dejado a más de 14.000 palestinos muertos. Esto, según las autoridades sanitarias de Gaza, que es un enclave dominado por el grupo terrorista Hamas en su brazo político como tal. En este momento, alrededor de 184 personas siguen secuestradas por Hamas. Desde el 7 de octubre, en esa cifra hay 14 extranjeros y también otros 80 israelíes con doble nacionalidad. Hoy es el cuarto día de la pausa en la liberación de rehenes. Las discusiones se mantienen actualmente en torno a la lista de rehenes a liberar que se recibió durante la noche. El acuerdo se mantiene para la liberación de más rehenes después de la tanda de esta noche, proporcionando un día de pausa adicional para la liberación de rehenes por cada 10 rehenes adicionales que sean liberados. La semana pasada, el gobierno aprobó una lista prospectiva de 300 criminales palestinos en cárceles israelíes para su liberación bajo este acuerdo. Según la proporción acordada de 341, eso permitiría otros cinco días de pausa para la liberación de otros 50 rehenes en caso de que Hamas acepte liberar a esas personas de su cautiverio. Cuando Hamas deje de liberar rehenes en el acuerdo actual, Israel volverá a cumplir tres objetivos con toda su fuerza, eliminar a Hamas, garantizar que Gaza no vuelva a suponer una amenaza para el pueblo de Israel y, por supuesto, liberar a todos nuestros rehenes. Tres rondas de liberaciones, pocas horas para el fin de la tregua y una esperanza naciente. Es posible liberar cada día adicional a 10 rehenes más. Esto es bienvenido. Luego de una breve llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su regreso de Gaza, la primera vez que pisa a esa región desde el inicio del conflicto con el grupo terrorista de Hamas, Netanyahu dejó claro que una vez termine la pausa humanitaria, Israel volverá con toda su artillería sobre la franja de Gaza para destruir al grupo terrorista. Al mismo tiempo, le dije al presidente Biden que al final del acuerdo regresemos con toda la fuerza para lograr nuestros objetivos, la eliminación de Hamas, garantizar que Gaza vuelva a ser lo que era y, por supuesto, la liberación de todos nuestros rehenes. Las fuerzas de defensa israelíes confirmaron que están listas para retomar las operaciones una vez termine el cese de hostilidades. Las FDI continúan preparándose para luchar. El jefe del Estado Mayor llegó hoy al comando sur y aprobó planes para la continuación de la guerra. Biden también resaltó que las liberaciones han contado con la mediación de Estados Unidos y que se mantendrá hasta que todos los secuestrados regresen a sus hogares. Gracias a la mediación y sostenida, aunque intensiva, la diplomacia estadounidense ahora se encuentra a salvo en Israel y seguimos presionando y esperamos que más estadounidenses también sean liberados. No dejaremos de trabajar hasta que cada rehen se ha devuelto a sus seres queridos. También expresó su deseo para que los demás estadounidenses que permanecen en poder de jamás sean liberados cuanto antes, así como una eventual extensión de la tregua. Tenemos esperanzas, pero no tengo nada firme que decirlas en este momento. Me gustaría que la pausa continuara mientras los prisioneros sigan saliendo. Oriente Medio afronta la última jornada de Alto el Fuego con la esperanza de materializar la extensión. Los negociadores quieren fijar entre dos y cuatro días más de pausa para continuar con el canje de rehenes israelíes y extranjeros por presos palestinos. Carlos y televidentes, además de esa pausa en la guerra que relatábamos al inicio de la mañana que es muy importante, pues otro de los hechos más importantes son esos reencuentros. Pues este domingo se concretó la liberación del tercer grupo de rehenes por parte del grupo terrorista Jamás. Son 17 personas, 14 israelíes y tres ciudadanos extranjeros. Uno de ellos fue trasladado al hospital y está en condición crítica, Carlos. El presidente de los Estados Unidos confirmó que entre los liberados hay una menor, una niña estadounidense de cuatro años, secuestrada en el Kibbutz Kafar Asa el pasado 7 de octubre. El alto el fuego entre Israel y Jamás cumplió por tercer día con la liberación de un tercer grupo de rehenes. Hace dos días una de nuestras compatriotas estadounidenses, una niña llamada Abigail, cumplió cuatro años, pasó su cumpleaños, ese cumpleaños y al menos 50 días antes secuestrada por Jamás. Hoy es libre. La rehén más joven liberada fue Abigail Idán, una niña de cuatro años y doble nacionalidad israelí-estadounidense. Ya liberada y en Israel, pero a su corta edad guarda en su mente imágenes escalofriantes. Sus padres fueron asesinados delante de ella y lo que esa niña ha tenido que pasar todo este tiempo es indescriptible, es impensable, que ni tú ni yo podemos imaginar. Abigail es esperada por sus abuelos, quienes agradecieron la gestión. Se lo agradezco mucho a Joe Biden. Le amamos por toda la ayuda que nos ha ofrecido y también a todo el pueblo estadounidense. Muchas gracias y sigan apoyándonos. Somos una democracia. Gracias. 17 rehenes, entre ellos nueve menores y cuatro mujeres. Entre los liberados, dos hermanas, Ela y Dafna Elia Kim, de ocho y quince años, que perdieron a su familia tras el ataque de Hamas al Kibbutz Nahal Oz. Agar Brodezama, de cuarenta, liberada junto a sus tres hijos, Ofri, Yuval y Oriya Brodez, de diez, ocho y cuatro años respectivamente. Shen Goldestein-Algmung, de cuarenta y ocho, liberada junto a sus tres hijos también, de diecisiete, once y ocho años. Su esposo, Nadav, y su hija mayor fueron asesinados en el asalto. Aviva Adrienne Siegel, de sesenta y dos años, nacida en Sudáfrica, y Ron Krivoy, de veinticinco, un ruso israelí que trabajó como sonidista en el festival Nova. Algunos de los rehenes fueron entregados directamente a Israel, mientras que otros salieron a través de Egipto. Todos fueron llevados para una revisión médica. El estado físico de los niños y las madres que acudieron a nosotros es ahora estable. Están siendo sometidos a una evaluación médica y emocional por parte del equipo médico y psicosocial del hospital infantil Schneider. Aunque no es la suerte de todos, Elma Abraham, de ochenta y cuatro años, se encuentra en grave estado de salud. Tras su regreso a Israel, fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital Beersheba. Sin embargo, la alegría de la liberación prende una luz de esperanza para todos aquellos que esperan con ansias abrazar de nuevo a sus seres queridos, aún en cautiverio. Entretanto, una rehén israelí liberada por Hamas el pasado viernes fue dada de alta en el hospital de Tel Aviv. Se trata de Margalit Moses, de setenta y siete años, con nacionalidad israelí-alemana, que permaneció casi cincuenta días secuestrada por Hamas desde el atentado y del asalto y del ataque del 7 de octubre, donde todo comenzó. Integrantes del equipo médico y familiares se reunieron a su alrededor para agradecer, por supuesto, por tenerla de vuelta en casa. ¡Qué emoción esos abrazos! Moses, que padece de cáncer y además requiere cuidados médicos diarios, según sus familias, fue capturada en NIROS. Miren esos abrazos. Ver estas imágenes de verdad le hace sentir a uno mucha esperanza y esperamos que esta sea la alegría de muchos de esos familiares que hoy están en expectativa, esperando el regreso de los suyos en poder de los terroristas. Gracias, que esos abrazos se repiten. Y nuestro primer invitado del día es Lior Hayat, él es portavoz en español del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Señor Hayat, bienvenido a la mañana de NTN24. Salón desde Jerusalén y muchas gracias por invitarme. Señor Hayat, veíamos esas imágenes de esos abrazos, de ese regreso, de esos rehenes en poder de los terroristas de jamás y en este momento hay expectativa por el último grupo. ¿Se va a dar esto con tranquilidad, con éxito, como se ha dado lo otro? ¿Y cómo se ve expectado una nueva pausa para seguir haciendo liberaciones, según está de acuerdo también el primer ministro Netanyahu y con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Catar? Es cierto, son días con mucha emoción. Estamos viendo esas fotos de los rehenes liberados llegando a sus familias y creo que no ni siquiera se queda con los ojos sin lágrimas. Es una cosa increíble, pero hay que ponerlo en contexto y decir algunas cosas. El contexto es que el hecho que los terroristas de jamás, que es peor que ISIS, tomaron rehenes, entre ellos bebés, niños, como lo han visto, mujeres, ancianos, son crímenes de guerra y crímenes de la inmunidad y se suman a los crímenes que han hecho en la sacra del 7 de octubre al asesinato de 200 personas en Israel. Es una barbaridad, es el peor ataque contra el pueblo judío desde el holocausto. Nosotros tenemos tres objetivos para esa guerra. Primero, es eliminar la presencia de jamás en la franja de Gaza. Segundo, es no volver a una realidad que la franja de Gaza se supone una amenaza contra el pueblo israelí. El tercero, creo que lo más importante es liberar cada uno de esos rehenes que se quedaron en la franja de Gaza y hay 184 de ellos que todavía están ahí. Y vamos a hacer todo, todo lo necesario para liberarlos. Hoy debería ser el cuarto paso en el acuerdo y esperamos que salga en esa tarde hora de Israel y se liberan los rehenes, mujeres y niños, y que vuelvan a casa después de 52 días. Pero no es el fin de la operación militar ni es el fin de la guerra. Nosotros, después de esas pausas humanitarias para liberar los rehenes, vamos a seguir atacando jamás como lo hemos hecho porque hay que saberlo en una forma muy plana. Sin la operación militar de Israel, sin entrar en la franja de Gaza, y matar a los terroristas, ellos no hubieran liberado ni uno de los rehenes. La única razón que lo han hecho es porque están bajo presión militar del ejército israelí y vamos a seguir con esa presión militar porque ningún otro país en el mundo hubiera aceptado esa realidad que en el otro lado de la frontera viven monstruos, que no hay otra palabra, monstruos que quieren asesinar cada uno de nosotros, que quieren volver a hacer el masacre del 7 de octubre una y otra vez. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, los líderes de jamás, en las entrevistas que han hecho en las últimas semanas, decían que van a volver a atacar y van a volver a asesinar y van a volver a tomar rehenes desde Israel. Señor Hayat, en este momento están corriendo las últimas horas de ese cuarto y último día de tregua acordado entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista jamás con la mediación de factores externos. ¿De qué depende para el gobierno de Israel la extensión de la tregua para poder liberar a más personas? Usted bien lo ha dicho, hay todavía muchas personas, rehenes en poder de jamás y que ustedes como gobierno de Israel quisieran liberar de una vez. ¿De qué depende en este momento? Están corriendo, repito, las últimas horas de esta primera tregua de que esa tregua pueda extenderse. Es cierto, bajo el acuerdo que hemos llegado con los Estados Unidos, con Qatar, con Egipto, que juegan un rol importante en ese conflicto, cada día más de una pausa humanitaria significa la liberación de 10 DNs más. Nosotros, la liberación de los rehenes es uno de los objetivos principales de nuestra guerra. Si jamás libera 10 DNs más, van a recibir un día más de la pausa humanitaria. Estamos en la espera que cada uno de los 184 rehenes que todavía se quedan en manos de los terroristas se liberan. Y vamos a hacer todo lo necesario, incluso tener unos días más de pausa porque ninguno de nosotros puede imaginar 52 días en manos de terroristas, en túneles, en la franja de Gaza, sin tener las necesidades básicas de comer y de medicación si necesitan eso. Hay DNs con situación médica grave que necesitan esa atención médica y nosotros exageramos a la comunidad internacional, a Estados Unidos, a Qatar, a Egipto y también a Hamas. Hay que liberar a todos hoy. Señor Hayat, que así sea, claro que sí. Estaba leyendo en medios de Israel, en medios locales, que hay preocupación por parte de la oficina del primer ministro de esa lista de 11 rehenes que incluso todavía no se les ha avisado a sus familias. ¿Por qué hay preocupación? ¿Es cierto esto? ¿Y cuál es la preocupación que presenta Israel frente a esa lista y que también dice Hamas que por el otro lado los terroristas están preocupados por la lista de los que van a liberar de las cárceles? Hay que decir dos cosas. Primero, estamos preocupados porque en el otro lado de la negociación no están un grupo de santos. Son monstruos, terroristas, lo peor que tiene este mundo para... tratan de jugar con las situaciones y los acuerdos que contamos. Por ejemplo, hemos dicho en una forma muy clara que de acuerdo que no vamos a separar familiares entre los rehenes y ellos separaron, liberaron una niña que su mamá todavía está en la franja de Gaza. La segunda cosa que hay que decir y decirlo en una forma muy clara, cuando hablamos de la liberación de palestinos no hablamos ni de rehenes ni de criminales. Son terroristas. Cada uno del listado de los 300 que Israel publicó es culpable en asesinato o intento asesinar judíos o intento llevar a cabo un atentado terrorista. Son terroristas y lamentablemente, y eso lo veo en los medios de comunicación internacional, lo presenta como una cosa de una igualdad entre los que liberan los terroristas de Hamas y los que libera a Israel. No es así. Cada uno de esos terroristas que están en cárceles de Israel están ahí por tratar de asesinar judíos. Nosotros estamos pagando un precio alto porque nosotros valoramos la vida de nuestra gente, de nuestros ciudadanos y lamentablemente de Hamas no le valoran ni una vida ni de los israelíes ni de los palestinos y los utilizan como escudos humanos una y otra vez. Lo estamos viendo en una forma de hecho responsable, una cosa terrible como los terroristas de Hamas. Lleva con ellos niños palestinos porque saben que ellos son sus escudos humanos para que no los disparan. Señor Hayat, ¿qué relatan los liberados una vez que han ingresado a territorio israelí? Esos que pasaron todos estos días más de 50 en poder de los terroristas. La verdad es que tenemos poca información. Están en una situación de shock y además ellos hablan con los servicios de seguridad en Israel y les cuentan la situación dentro de la Franca de Gaza que a través de esas historias y de esa información se puede entender mejor y tener más inteligencia sobre la situación de los demás rehenes para poder liberarnos en el futuro y utilizar esa información lo que ya sabemos de los rehenes liberados para liberar a los demás. Así que no puedo decir demasiado sí que puedo decir que no recibieron suficiente comida estaban separados uno del otro en algunos casos también bajo de la tierra y nadie puede imaginar cómo es esa situación de estar en manos de los terroristas en algunos casos los mismos terroristas que asesinaron sus padres y sus hermanos y sus hermanas y quedar así por 50 días es una catástrofe humanitaria el mundo tiene que frenar todo lo que hace la comunidad internacional tiene que frenar todo y poner un fin al terrorismo de jamás y a la situación que hay todavía 184 secuestrados en manos de esos monstruos señor Jaya de esta la semana pasada el viernes nos decía un ex diplomático de Israel que las mujeres y los niños no son un activo para los terroristas pero los soldados sí y los hombres que claramente lo que quería hacer jamás era extender ese dolor que fuera cuenta gotas para tener como una moneda de cambio diciéndolo entre comillas y que por eso los soldados o los hombres iban a salir al final eso también extiende ese dolor de las familias yo no tengo idea de lo que piensan jamás la verdad es que entender lo que pasa en la cabeza de un monstruo es una cosa que nunca voy a poder entender no hay ninguna razón ni las mujeres los niños ni los bebés ni los ancianos ni uno debe estar en manos de un terrorista es un crimen de guerra es un crimen de guerra es un crimen de lesa humanidad y el mundo tiene que ser más vocal en esa situación el mundo tiene que ser más claro y lamentablemente lo que estamos viendo especialmente las organizaciones de las Naciones Unidas que están poniendo están ciegos a esa situación están ciegos al sufrimiento que hay en el lado israelí y están tratando de legitimar el terrorismo de jamás y lamentablemente viene de la cabeza del secretario general de las Naciones Unidas que manda un mensaje de legitimidad para los terroristas de jamás entendiendo sus atrocidades es una vergüenza para la comunidad internacional es una vergüenza para las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas fueron esa organización fue creada después de la segunda guerra mundial después del holocausto judío para evitar esas atrocidades y si las Naciones Unidas no pueden poner un fin a las atrocidades de jamás lamentablemente hay que repensar la necesidad de esa organización que no puso ni poner fin a un conflicto en la historia de esa organización señor Hayat lo que está diciendo ha sido expresado por otros voceros del gobierno de Israel que es cuestionando ese papel de las Naciones Unidas no solo frente a este conflicto sino frente a muchos cuestionando su papel pero más allá de eso también que ustedes han sido enfáticos en rechazar lo que ustedes dicen legitimar ese accionar de los terroristas que decirle a esas personas que cuestionan la defensa de Israel la defensa de Israel en contra de los terroristas porque uno a veces ve por qué sigue habiendo gente ahí que apoya jamás que se sigue quedando ahí a pesar de las advertencias que que decirle a esas personas bueno nada no puedo entender esa el odio que tiene alguna gente y creo que son la minoría en el mundo que legitiman el asesinato de niños de mujeres de 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 ancianos sólo por el hecho de que son judíos el canciller de alemania llamó a jamás que dijo que jamás son peores que los nazis y los que apoyan jamás para mí son igual a los que apoyan a los nazis la única razón que un niño israelí fue asesinado ejecutado masacrado o quemado vivo es por el solo hecho que es judío y eso es el un una demostración del odio que viene del punto de vista de jamás y es peor ver alguna gente de como decía pero que son una minoría pequeña que apoya ese tipo de violencia ese tipo de terrorismo ese tipo de asesinato sólo por el odio hacia el pueblo judío israelí tiene el derecho de la autodefensa es lo que cualquier país tiene el deber de defender sus ciudadanos y lo que estamos haciendo israelí no quería esa idea de hecho el 6 de octubre el día antes del masacre había una cese de fuego esa cese de fuego no significa nada a los terroristas de jamás ninguna de ninguno de los líderes de las naciones unidas hablaron de ese brutal ataque contra la paz contra el posible proceso de paz en el medio oriente y los que apoyan jamás hoy y los que no se pone al lado de israel hoy apoyan ese tipo de odio ese tipo de terrorismo ese tipo de violencia en pantalla alior de hayat ese portavoz del ministerio de asuntos exteriores de israel a quien le agradecemos mucho haber compartido esta mañana con nosotros acá en ntn24 señores hayat muchas gracias por todo su tiempo muchísimas gracias a ustedes y shalom desde jerusalén hasta pronto fuerte abrazo